Bueno, muy buenos días, buenas tardes, dependiendo del uso horario en el que se encuentre, estamos aquí en directo desde el portal por Mantra FM 91.9 de Argentina, y saliendo a través de todos nuestros canales en este momento en directo, y con un tema, diría yo, muy importante para los tiempos que vivimos, porque venimos escuchando, ¿no? Desde distintos lados, este cambio de paradigma que se está dando, este emerger de la energía femenina, ¿no? Del divino femenino, y venimos escuchando también cómo las, diría yo, los legados que han dejado, tanto sea la civilización lemuriana como los atlantes, están siendo parte de ese proceso de cambio de conciencia para los tiempos que vivimos. Me llega, como llega siempre a mis manos, material súper valioso y material que hace a los tiempos que estamos, acerca del camino del dragón 222. Y me puse a investigar de qué se trataba y con quién me encuentro, con Samuel Valdivia, él es peruano, es numerólogo cósmico, y se presenta así en Misión 999, y quien, a mi modo de ver, desde mi mirada, él es como activador y custodio de este camino, iniciado ahora hace muy poquito tiempo, si no estoy errada, el 2 de diciembre del 2021, que tiene una ruta, que tiene un recorrido, con un sentido muy particular, y del cual vamos a charlar, y del cual nos vamos a informar. ¿Cómo estás, Samuel? Bienvenido a Mantra FM, un gusto saludarte. Hola, Má, ¿cómo estás? Un placer estar aquí, y bueno, a compartir desde el corazón lo que se tenga que compartir. Bien, Samuel, a mí me encantaría empezar a charlar contigo, es, ¿cómo nace la iniciativa del armado, de esta ruta tan particular que recorre, en distintos momentos, varios países, lugares muy definidos en cada país, y que, bueno, un poco, ya vamos a hablar un poco del propósito, pero ¿cómo nace este recorrido? Bueno, básicamente, inicia el punto el 21 de diciembre, el 21 de noviembre del 2021, en Perú, A grandes rasgos, antes de entrar en cómo surge, brevemente, se transita 19 vórtices planetarios telúricos, en donde está involucrado Perú, Argentina, España, Chile, Estados Unidos, México y Egipto, ¿no? Estos puntos son, vamos a decir, la configuración electromagnética del planeta Tierra, son 19 puntos encomendados por los, justamente lo dijiste, los abuelos lemurianos, que son conciencias galácticas, que vinieron hace 600.000, 700.000 años atrás, para poder bajar el cielo a la Tierra, bajar los proyectos, la parte esencial a la materia, a bajar la parte, el conocimiento a la parte magnética del núcleo de la Tierra, y se está retomando este proyecto, por eso surge, es un proyecto micaélico, es uno de los tantos proyectos micaélicos que subvenciona las entidades celestiales para poder ejecutarse en día galáctico, ¿no? Se inicia día galáctico en 2012, con el retiro de la malla holográfica, y se actualiza esta malla holográfica a través de Crayon y su sistema, sus conciencias magnéticas, y nosotros, como canales humanos, me refiero a la humanidad en sí, estamos habilitados ya para activar estos puntos telúricos, porque a nivel conciencial, los seres celestiales o seres de estadios elevados no pueden hacer el trabajo, tenemos que hacerlo nosotros que estamos en la materia. Entonces, básicamente surge, respondiendo a tu pregunta, desde un espacio mandatorio específico, en donde se encomiendan 19 vórtices a través de los abuelos lemurianos. Los lemurianos vienen representados por varias entidades, ¿no? Que vienen de las pléyades, ¿no? Que bajaron hace 600.000, 700.000 años, justamente para poder equilibrar la conciencia femenina y masculina, ponerle una armonía para poder generar la neutralidad. Una armonía me refiero a un equilibrio 50-50, tanto del diseño, que vendría a ser de la parte masculina, como la concretación, la ejecución, como, perdón, el diseño de la conciencia femenina, y él, la concretación, ejecución, la materialización de la conciencia masculina. El completo equilibrio. Uno no puede estar divorciado del otro, sino la humanidad entra en desfase, entra en desarmónico. Y eso es lo que se quiere retornar en Día Galáctico a la armonía. Bien, ahora, Samuel, dime una cosa, que también has mencionado en 2012, como la, digamos, implementación de una nueva malla, una nueva rejilla galáctica o terrestre, incluso, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando ahora? O sea, ¿por qué saltamos, qué pasó del 2012 al 2022? ¿Por qué hay ahora la necesidad de hacer estas nuevas actualizaciones, o estas nuevas activaciones para los tiempos que estamos? Sí, muy bien. El 2012 fue un antes y un después, en lo que es la configuración electromagnética de la Tierra. Se posiciona, la Tierra estaba sentada 36 grados hacia atrás, o 33 grados hacia atrás. Se posiciona la Tierra en su eje, vamos a decir, ordinario o original. La Tierra actual se posiciona a partir del 21 de diciembre del 2000, perdón, el 12 de diciembre del 2012. Este año portal 12-12-12 se inicia a nivel en el no tiempo, la ejecución, vamos a decir, de los ingenieros cósmicos para poder recapitular o redireccionar el nuevo giro o eje de la Tierra como era de antaño. Entonces, desde ahí parte que hay toda una cuestión galáctica en donde se retira una malla holográfica opresora, en donde estábamos inmersos, como una especie de matrix por encima de la original. Entonces, se retira esta malla, se actualiza la malla crística, dodecaédrica, original, se actualiza un paquete, quinta, sexta, séptima, octava y novena dimensión, empieza a emerger la conciencia, la claridad del ser humano, retoma sus talentos y dones del lemuriano ancestral que hemos mencionado, que es la telepatía, la telequinesis, la bilocación y otros sentidos extrasensoriales que nos permitían comunicarnos sin oposición entre nosotros, entre las razas que existían en ese momento. Ahora se retoma ese proyecto. Se dio un estanque en la Atlántida hace aproximadamente, vamos a decirle, de entre 50.000 y 80.000 años, cuando se empezó a densificar totalmente la Atlántida, en donde hubo un conflicto interno y para poder sostener la Tierra, para poder evitar que se autodestruya con toda la tecnología que tenían ellos, y se hace un cierre, se hace un reseteo. Es un reseteo que se manda desde arriba para poder salvaguardar toda la información galáctica que se tiene la Tierra, porque la Tierra es un proyecto laboratorio decimal en donde confluyen muchas razas y están experimentando. Entonces, se rescata esto, parte de allí, se hace un stop, se viene, entre comillas, el diluvio universal hace 15.500 años atrás, ¿no? El famoso, la Arca de Noé, todo esto se viene, en realidad no fue un diluvio, sino fue un cataclismo, fue movimientos telúricos, terremotos, sismos, etcétera, para que la Tierra se vuelva a renacer, se vuelva, se auto limpia, ¿verdad? Un auto limpieza de la Tierra, y desde ahí parte el Día Galáctico, a partir del, o sea, parte la configuración del Día Galáctico, cerrándose justamente esta noche galáctica el 12 de diciembre del 2000, perdón, del 2012, ¿no? El 12-12-12, ahí inicia el Día Galáctico, por eso que desde ahí hay un mayor espectro fotónico desde el Sol central de nuestra galaxia, y que irradia a esta humanidad, a este sistema en donde estamos, dando luz a toda la información que tenemos dentro de nosotros. Que de hecho los abuelos mayas para esa fecha estaban haciendo una gran celebración, ¿no? Especialmente en Guatemala, si mal no recuerdo. Ahora, esto que de algún modo saltamos ahora al, diría, 2022, ¿por qué? ¿Por qué se llama el Camino del Dragón primero? Y luego tiene como un movimiento bastante particular, estos 19 puntos, ¿de qué manera se eligieron o por qué se eligieron de esta forma? Muy bien, los puntos telúricos en realidad fueron encomendados, fueron encomendados a través de imágenes, a través de visiones, también a través de sincronicidades, se utilizaban mucho los números, yo utilicé en este caso específico la numerología cósmica para poder bajar la información de los puntos exactos, México, por ejemplo, representa el 33, la parte crística, el padre, el que diseña, el que propone, el que materializa, Argentina representa el 44, que vendría a ser el yin y el yang, el equilibrio del eléctrico y lo magnético, generando el electromagnetismo, la neutralidad, Perú representa el 6, la sanación, el tercer ojo, Chile representa el 1, el liderazgo, el sol que brilla y que renace el neutrón acelerado, España representa el 20 o el 2, que viene a ser la parte que la madre que se entrega para salvaguardar un propósito, después de haber sido inconsciente, toma conciencia y se entrega por Sudamérica, que no solo es España, sino es España, Portugal, Francia, Italia, todo ese conglomerado que era el antiguo imperio romano, se entrega a sí misma para reivindicar su energía y poder salvaguardar al hijo que vendría a ser Sudamérica, el nuevo Tíbet. Entonces, y Egipto representa la abuela, que vendría a ser la energía 9, la sabiduría del búho, es la abuela, la antigua Sumeria o la Sumeria, la quinta humanidad, que ellos, por su inconsciencia, compraron proyectos como los Anunnaki y fueron, vamos a decirlo, impactados a nivel mental, controlándolos y no dejándolos expresarse, no a esa abuela. Entonces, ese recorrido es una explicación de primera mano, no tan clara y concisa, sin embargo, fueron dando pistas paulatinamente y siguen dándonos pistas al final. Así es. Claro. Ahora, Samuel, aprovecho porque no conozco más que a ti como numerólogo cósmico, lo cual, la primera pregunta es, seguramente debe tener alguna variante con lo que conocemos como numerología. Ahora, has dado, por cada uno de los países, has mencionado un número y esto ya a mi mente automáticamente me dispara una secuencia numérica. Si hay una secuencia numérica, hay también detrás de eso una secuencia energética. Háblanos de esa secuencia energética la cual has deslizado a partir de los números que has dado con cada uno de los lugares. Maravilloso, gracias. Buena pregunta. Nadie me ha preguntado hasta ahora y es muy esencial. ¿Por qué? Porque iniciamos en Perú 6, el tercer ojo, el hijo neutrón de la sanación. 6 representa sanar, justamente estamos en un año 6 de integrar, de hacer comunidad, de unirnos de una frecuencia y separarnos de otra frecuencia. No es la separación de la paja y el trigo, el 6, año universal 6. Ahora, este 6 representa en este caso la pineal, que te da una mayor claridad, una mayor visión. Desde tu mayor visión puedes elevarte y transmutarlo todo desde la claridad. Entonces, empieza el 6. La secuencia sería 6, 33, 44, 20 o 2, que es el amor incondicional. Regresas al 1, te vas al 5, la libertad y finalizas en el 9. Esa secuencia es una secuencia dictada armónicamente por los abuelos lemurianos, ¿no? Entonces, representa 1, sanar. El México es diseñar, concretar, materializar, gestar. El padre, 33, crístico, ¿no? 3 es 6, 33, bajamos a Argentina 44, el yin y el yang, como lo dije, que representa el equilibrio, representa lo magnético y lo eléctrico para formar la electromagnética, electromagnetismo, que ya somos, ¿no? Es posicionar nuevamente, retomar, es la hija embarazada que pare o que da luz a la nueva humanidad, la Argentina, la región, ¿no? Patagonia, Antártida, Polo Sur, Cordillera de los Andes, ¿no? Esta, esta Argentina es la que gesta, es un punto, es un antes y un después, porque es la 44, tope de gama en energía numérica en la Tierra. Después viene la 55, que es una galáctica, 66 hasta la 99, pero desde la 1 hasta la 44, la 44 es la tope de gama, por eso que hacemos mucho énfasis allí, ¿no? En la Argentina, porque es la hija que está dando a luz, ¿dónde nos tenemos que observar? En la parte donde se está pariendo. Entonces, todo es importante, sin embargo, ahí es un antes y un después, ¿no? De ahí nos vamos de Argentina, después de haber parido a la nueva humanidad, se le entrega a esa hija acelerada, neutrón, a la madre. Se le entrega esta es tu hija y esta hija te está liberando. Entonces, la madre, al ver a su hija, recuerda que tiene, en este caso, que sostener a la hija, porque una madre sostiene, ¿no? Entonces, ya no entra en conflicto con Sudamérica energéticamente, porque eso ya se, vamos a decir, ya se trascendió a nivel materia, pero energéticamente todavía aún quedan algunos resquicios de que la madre todavía no quiere asumir la responsabilidad de los hijos, ¿verdad? De Sudamérica. Entonces, me refiero a Europa, ¿no? A la parte occidental, en general, no solo España. Entonces, esta hija que llega nueva, renovada, la madre electrón, hablamos, la parte electrón, retoma esta conciencia de poder redimirse y de poder, vamos a decir, hacerse cargo de esta hija, que es suya, ¿no? Cuando la madre toma conciencia, automáticamente la familia se libera. Los hijos, Sudamérica, el padre, México, la madre, España, Portugal, Italia, Francia, Occidente, y la familia se recompone para ir todos juntos a sanar a la abuela que está inconsciente, que está viviendo en el pasado, que está viviendo todavía de la parte egipcia, de las pirámides, para retomar, para relanzarse. Ese es el objetivo. Ahora, ahora, espera, porque has dicho muchísimas cosas y me encanta, pero en un punto de todo lo que has contado, ¿esa meta final es la abuela? La meta final es la abuela. Hay que liberar a la abuela. Claro, lo que pasa es que nosotros gestamos como seres divinos, gestamos universos o multiversos paralelos, entonces, lo que se está haciendo actualmente a partir del 2002 en adelante es sanar las líneas holográficas, o no sanar, sino transmutarlas. Es como que refaccionar y atar a otras líneas para poder gestar la nueva humanidad, el proyecto micaélico. Entonces, eso se hace a nivel etérico energético. La abuela, a nivel energético, está castrada, está secuestrada por los Anunnakis, literal. Los Anunnakis, bien o mal, no existe, hicieron su labor, cumplieron el propósito de poder restablecer la nueva raza desde un homínido, potenciarlo, tomando referencia a todos los bancos de datos, Lemuria, Atlántida, Polar y Pervoria, hacia atrás, data de millones de años de evolución biológica, energética ascensional también, y eso lo comprime en un retoque genético que se le dio al homínido, al Homo sapiens, para poder gestar esta humanidad que somos, que es la área, la sumeria. Entonces, el propósito era, en este caso, gestar una humanidad en donde tenga el compendio de toda esa información, un humano divino en donde tenga la mente brillante y la conciencia, para poder materializar desde esa mente brillante, la conciencia, la naturaleza, la parte magnética. Pero, ¿qué pasó? El proyecto se castró, porque se negativizó, se densificó. ¿Cómo? Nosotros desde la Atlántida abrimos portales, vamos a decirlo de esta manera, aunque no me gusta decirlo, negativos, densos, en donde se filtraban seres y entidades no acordes al plan micaélico original. ¿Sí? Entonces, se filtraron pleiadianos negativos, se filtraron dracones, se filtraron muchas razas, aviares negativos, etcétera, que vinieron pues a cumplir lo que tenían que hacer, es controlar. Entonces, se materializó a través de estos Anunnakis, vamos a decirlo así, de Anu, ¿no? Que vienen de Nibiru, materializar, como no tenían planeta, se quedaron, ellos vinieron hace 450 mil años en plena Atlántida, cuando se empezó a densificar. Ellos perdieron su planeta Nibiru, ¿no? Se estaba refaccionando por guerras que hubo galácticas en ese entonces, y ellos, su propósito inicial, como eran genetistas y militares, eran poder traer oro de diferentes partes del sistema o de los sistemas de la galaxia de Vía Láctea para poder refaccionar su planeta. Ese era su propósito inicial. Sin embargo, de pasadita, como eran genetistas, fueron encargados por el proyecto Luzbel, Luzbelino, para que, de pasada que están cerca, puedan hacer el proyecto y retomar el proyecto micaélico. Eso era, más o menos, el plan. Sin embargo, se quedaron y se quedaron aquí por mucho tiempo hasta hace poco, ¿no? Hasta hace, y algunos quedaron todavía por acá, intraterreno negativo, controlando a la humanidad, ¿no? Entonces, todo esto que estoy mencionando y recordando, porque cada uno de ustedes lo tiene en su memoria celular, estamos recapitulando, estamos transmutando. Por eso que la abuela tiene esa energía, sobre todo en esos territorios, ¿no? Tiene la energía estancada. Lo que se tiene que hacer es traer toda la info y información de la data de todo Sudamérica, de todo Occidente, y ir hacia IA y pulsar y liberar. Bien. Sigo, porque tengo muchas preguntas para hacerte, pero la primera es ¿de qué manera se libera esto? O sea, este recorrido que ya has empezado y que vas a continuar, ¿qué es lo que hace en cada punto? ¿no? ¿qué es lo que activa? ¿y qué es lo que libera? ¿y cómo esa información llega finalmente hasta Egipto que la has puesto como para liberar justamente a la abuela? ¿cómo llega? ¿cómo nosotros escuchándote a ti decimos, bueno, ahora entendemos, igual de todos modos no quiero extenderme la pregunta, pero me gustaría saber cómo podemos incluso nosotros, ¿no? los que no seamos parte del camino a lo mejor participar. Muy bien. Específicamente a nivel material se tiene un cuarzo ahora. Nosotros que estamos vibrando en quinta dimensión no nos da la frecuencia todavía para poder bajar toda la luz que llega para poder descontracturar o liberar un punto telúrico entonces lo que hacemos es utilizar cuarsos por el momento. Vamos a dejar de usarlos porque estos son seres neutros neutrinos y han alcanzado su máxima realización ¿verdad? a nivel material ya son dioses ¿no? estos seres que son cuarsos por ello se encarga a través de los abuelos lemurianos utilizar un cuarzo que tenga la suficiente potencial para poder bajar la información como un UCB ¿no? es como tener un UCB entonces yo me voy me conecto a una plataforma a una laptop o una computadora bajo la información y esa información la llevo al punto telúrico donde voy a liberar entonces ¿qué hago? el cuarzo dragón se pide asistencia a la hermandad que está a cargo en estos en estos centenares de años que se vienen y desde el 2012 hacia adelante que es la hermandad blanca de la luz anteriormente fue la hermandad de las rosas ahora ya somos hermandad blanca en esta esta centenares de años que nos quedan 400 años aproximadamente desde el 2012 hacia adelante en donde van a sostener y se le pide asistencia a ellos porque son los encargados de abrir portales de la luz entonces se le encomienda la hermandad blanca de la luz que nos envíe la información necesaria que abra no ellos no nos envían sino abren el paso a través de su potente energía luz para que se conecte el sol central de nuestra galaxia y este a su vez del universo y baje haga puente y llegue al cuarzo esa es la única tarea bajo toda la luz en ese cuarzo la data necesaria que ellos saben qué data es para que liberen como la clave para que liberen a ese punto yo no la sé nadie la sabe solo de ellos baja la data recibe y lo que hago yo es con toda esa conciencia en completa neutralidad y equilibrio o con el equipo que estamos bajarlo telúricamente pulsamos es como plantar una espada con la información y automáticamente se libera ese punto el único tienes ese cuarzo tienes ese cuarzo o sea es un cuarzo que va haciendo todos esos recorridos ahí me lo van a traer a ver porque no puedo mover aquí genial no me encantaría verlo y me encantaría que me dijeras también por qué lo has elegido ese cuarzo a ver ala bueno son cuarzos maestros por cómo digamos de dónde ha sido extraído lo que también no es un punto menor de dónde ha sido extraído y qué es lo que de alguna manera por qué lo has elegido ¿no? sí este cuarzo este cuarzo tiene una historia muy bonita sin embargo fue del callejón de Conchucos esto es en una en los Andes del Perú hay una mina de Tumsteno o de Bulfreno es una mina antigua muy antigua que se encargaba de producir Tumsteno que es un material para la fabricación de naves espaciales ¿no? en la vamos a decirlo en la segunda guerra mundial en la guerra fría estuvieron en una especie de armamentismo Estados Unidos y Rusia es una historia muy bonita que en donde desde allí Perú fue uno de los principales productores de eso hacia bueno no es tan bonito tampoco porque era abastecedor para que fabriquen sus armas y todo y esa la peculiaridad de este material es que soporta altas temperaturas ¿no? o sea temperaturas que normalmente otro material no lo podría soportar entonces de ese de ese ese dragón ese cuarzo dragón viene de esa mina pero ¿cuál es la particularidad? de que de esa mina no salen no salen cuarzos de este color así claros si no salen o negros oscuros etcétera ¿no? como el color de acá que justamente de la mina el negro claro quedó tú aquí se quedó grabado entonces la particularidad es que la persona que me lo dio si es una persona que lo custodió por más o menos 50 años es una persona ya de edad si y es de Trujillo ¿no? de la ciudad de la eterna primavera en Perú entonces que está muy lejos del punto de la mina te estoy mencionando entonces su familia es minera por años por generación se transmite la minería y él guardó custodió este cuarzo y estaba esperando el momento de entregarle a alguien ¿sí? también él tiene su negocio en el centro de Trujillo donde vende cuarzos donde hace pero a este cuarzo no lo vende que lo tengo aquí ¿no? este cuarzo estaba esperando la persona para entregarlo porque él sintió así entonces yo una vez paso por allí no buscando cuarzos sino paseando por ahí y me llama la atención entonces entro a esa tienda no la conocía entro a esa tienda es una tienda muy bonita de cuarzos y este y lo veo lo veo al cuarzo lo tenía como una vitrina especial muy aparte no estaba en venta y me llamó la atención y le pregunté por el cuarzo y me dijo no se vende ¿y para qué lo quisieras? y le conté mi historia y se quedó como que le movió la historia y lo que hizo fue resonar lo que sentí en su rostro en su energía resonó con la historia que le comenté y me lo entregó wow qué linda historia qué linda ahora dime dime una cosa Samuel tú este recorrido ¿no? que vas a hacer forma parte de mensajes que recibes o en realidad has hecho algún tipo de estudio numerológico cósmico no sé inspirado en qué que de alguna manera te te hace este plan este plan es un plan esto ¿verdad? es una mixtura ok eso y más bueno yo lo cuento es que me tomo me tomaría mucho tiempo pero normalmente me veo como un inca hace unos 600 años atrás yo no era un inca inca gobernante sino era un asesor era muy joven me veo con un hermano con un compañero inca y entonces nos asesoramos asesoramos a las realesas entre comillas o a las a las personas que tomaban decisiones mejor dicho y trabajamos la telepatía mucho entonces yo me veo en una en un video literal en donde mi amigo me habla y me dice ahí pasa el inca el verdadero ¿no? el que el que el que es ¿sí? esto fue antes de la llegada de los españoles ojo antes mucho antes entonces esta imagen entonces él pasa el inca en su en su trono ¿no? como sé cómo decirlo en sus cuestas con su séquito y todo su todo su su entorno y yo agarro y me concentro y lo miro y siento decirle algo ¿verdad? pero uno de sus séquito también lee la mente y me dice ven sube ¿no? entonces yo bueno voy y me subo me hacen subir me ponen con el inca recuerdo y le empiezo a hablar él no trabajaba la telepatía porque era un inca ya vamos densificado no era un galáctico era un inca normal entonces le hablo le explico que lo que estaba haciendo estaba mal para mí lo que estaba haciendo en su gobierno estaba mal porque tenía que ser honesto conmigo y me manda a prisión me manda a prisión en una prisión pero en una prisión cualquiera es una prisión etérica hacia arriba muy arriba en los en los vamos a decirlo en las montañas hacia arriba etérica y me encierra ¿no? por decir la verdad y desde ahí viene todo un tema de decir mi verdad ¿no? es una de las de las preguntas que me hacen ¿no? de por qué o sea de dónde viene eso de sentir de verlo claramente que he sido he sido vamos a decir silenciado por muchas encarnaciones no solo en esa y creo que todos los seres humanos hemos sido secuestrados silenciados y no nos permitían decir nuestras verdades entonces desde ahí una de las partes es esa visión que a mí me llama y después los números el estudio numérico las sincronicidades otras visiones sueños etcétera es una mezcla de todo gracias por compartir este aspecto que sé que es muy personal también ¿no? Samuel ahora vuelvo a la abuela porque cuando tú dices liberar a la abuela y y y ya nos cuentas de todo el recorrido a mí me viene como corrígeme por por mi ignorancia a lo mejor estoy equivocada pero hay como una especie de suerte ya que hay intervención de otras razas galácticas dentro de este recorrido ¿no? forma parte de la del del sentido del del camino del dragón hay una especie de guerra galáctica porque ¿qué pasa si no se libera la abuela? ¿se va a liberar la abuela? o sea eso es un hecho que va a ser así o existe la posibilidad de que eso no pase en mi línea de tiempo si se libera en mi línea de tiempo hay muchas líneas de tiempo ok yo lo he visto que si se libera pasa algo muy interesante en esas visiones de Egipto sobre todo en un sitio de esfinge yo actualmente no sé exactamente dónde es porque no conozco en esta encarnación Egipto sin embargo si en mi línea si se libera se libera el planeta el planeta entra a partir ya desde el dos mil cincuenta y cuatro en un modo celestial un modo de quinta dimensión hacia adelante en donde vivimos en armonía a partir de ese momento en donde se caminan transitan otros caminos no solo el dragón sino de la ballena y de león ¿no? que es un tema es maravilloso estamos transitando el dragón hasta el dos mil veintiséis que viene el reseteo y viene el antes y el después así como se reseteó la Atlántida se resetea esta humanidad pero de una manera armónica ya no va a ser invirtiendo polos ni dando glaciaciones como estaba prevista sino más es armónica es hay mucha tecnología de otros universos sosteniendo esta de la luz me refiero ahora o sea no va a haber cataclismos a eso te refieres no va a haber nada no va a haber no va a haber inversión de polos en esta vez sí entonces y en esta línea de tiempo me refiero en esto entonces referente a eso no sé me perdí no sé qué te hablan no estábamos en qué pasaba si la abuela tarde o temprano no era la pregunta final se iba a liberar no o sea que eso en nuestra línea de tiempo venías diciendo que sí eso sí pasa sí en esta línea de tiempo se libera ya está ya está hecho embargo hay que fluir con ello normalmente hay encriptaciones no como implantes todos implantan desde la mente de Gaia Gaia tiene su su modo mente también su cuerpo mental tiene su cuerpo etérico y su cuerpo físico que es los cráteres que es lo que conocemos el magma la parte física material en el cuerpo mental de Gaia todavía hay pequeños implantes que están pero ya no no son tan de no no impactan tanto a la humanidad porque es muy muy mínimo la frecuencia se elevó tanto que ya no entonces en esta línea sí se libera bien y con respecto a esta pregunta que te dice si en algún modo es una especie de suerte de guerra galáctica lo es o es una interpretación mía guerra galáctica no hay muchos militares cósmicos que lo ven como guerra yo no lo veo como guerra militares cósmicos hay muchos acá ya ya materializados muchos lo ven así y yo cuando me topo con ellos bueno si lo quieres ver como guerra bienvenido yo no lo veo como guerra en mi línea de tiempo yo lo veo como un encuentro entre dos mundos que se están amistando que están accediendo esas polaridades justamente argentina el yin y yang entre la parte oscura y la parte entre comillas luz se funden y se genera neutralidad en esta realidad material no es que necesitemos como una manera mental de la oscuridad sin embargo la densidad es parte de la creación bien entonces para mí no hay guerra galáctica todo es un ejemplo samuel y dime porque también como has hecho este has mencionado este recorrido qué cosas se podrían llegar a experimentar en cada uno de los países ya que cada uno de los países forma parte de esa secuencia numérica y ese número que define al país le da una cualidad le da un tipo energético ¿qué crees que va a empezar a verse en México? ¿qué crees que puede empezar a verse en Argentina y en los distintos países? es maravilloso esa pregunta porque justamente de eso hablé hace un año y medio cuando hice la configuración de todos los países de Sudamérica de Europa de Asia no he hecho ni de África solo he hecho de Europa y de América en general toda América Norte, Sur y Centro Cabo tiene una configuración como tú le dijiste tiene un propósito cada parte del cuerpo de Gaia tiene un propósito importante que hacer energético telúrico físico en México lo que se hizo en Perú es sanar sanar la parte ancestral no es ese no querer mostrar su poder chamánico que es de Perú se ocultaban porque los españoles pues los mataban si mostraban su parte espiritual ese poder de sanar a otros entonces desde allí se libera en Perú la gente se empieza a mostrar los peruanos en la región Perú que viene a ser también casi todos todo el Tahuantinsuyo Ecuador, Venezuela, Colombia parte de Argentina también entonces se muestra esa zona esa región de Perú que se pulsó se muestra a sí mismo y se ve honestamente que es un sanador y empieza a asumir la responsabilidad de pulsar su pineal desde ahí ve con claridad el primer punto en México ¿qué se hizo en México? es 33 la parte crística por excelencia el que diseña y propone al mismo tiempo funde las dos conciencias muy similar a Argentina pero viéndolo desde la parte protón el protón es el que propone el que hace ¿no? los neutrones son el producto entonces el protón en este caso de México lo que hace es en esta configuración que se viene que ya está teniendo lugar va a proponer el nuevo diseño económico del planeta es la nueva productividad consciente del planeta el nuevo dinero energético ya no ni electrónico ni físico como monedas o billetes físicos sino el dinero energético como se vive en otros estadios de conciencia ¿no? la posibilidad ya ni siquiera dinero sino otro concepto tienen ¿no? pero más o menos para que nos entendamos el dinero energético es cuánto tienes de conciencia es lo que tú puedes acceder pero no desde el ego sino desde el amor ¿verdad? cuánto accedes cuánto te amas a ti mismo puedes acceder entonces esa es la nueva configuración de México el que propone el que diseña el que sostiene el que va a nutrir a toda gaya ¿no? Argentina 44 es el renacer de la parte esencial de la parte femenina de la conciencia femenina el que propone y diseña el que crea proyectos para que todos nos unamos el que gesta las comunidades el que empieza a generar hábitats diferentes en donde no contaminemos el que propone proyectos para poder unirnos en vez de estar en conflictos ¿no? entonces eso va a partir de Argentina el diseñar pero no el diseñar perdón el proponer proyectos en esa índole más espiritual México más material si lo vemos así y Perú sanación España ¿qué va a hacer? España se va a entregar va a financiar todo de España Portugal Italia la nueva economía que tiene actualmente va a financiar a Sudamérica para que haga sus proyectos de sanación entre ellos también está Uruguay está Uruguay sobre Uruguay Bolivia y Perú son la nueva pedagogía los amautas emergen los amautas entonces ¿quién financia? Europa entonces España Portugal Italia Francia Inglaterra toda la parte de Europa casi va a financiar energéticamente para que se den los proyectos entonces estamos todos en una iniciativa ¿no? entonces y así vamos subiendo Chile representa el el neutrón acelerado por excelencia el sol él se va a mostrar va a salir de toda vamos a decir esa esa borrar caseta o borrar memoria de sus ancestros los mapuches ¿no? entonces toda esa información va a salir y ellos van a mostrarse son como yo los veo así a esa región maravillosa como que los que se ponen al frente ¿no? también la parte militar tanto Chile como Brasil van a ser la parte militar ¿no? que va a sostener y resguardar Gaia ¿no? y así cada región tiene una un impacto ¿y qué pasa con Egipto entonces? a la abuela ok ok la abuela y aquí de todo mi corazón va a dejar de ser la abuela y va a volver a encarnar es decir Egipto para mí va no me gusta decirlo pero va a cambiar ya no va a ser Egipto sino va a ser parte de la historia la abuela tiene que desencarnar y encarnar en otro territorio es liberar la abuela para que pueda desencarnar sí 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 ok o sea hay una especie de como si si algo hasta físico va a cambiar en Egipto ¿crees tú? para no entrar en tanto detalle sí no 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 vamos a entrar en detalle no en esta charla todo este proceso Samuel que estás mencionando se va a dar desde ahora desde empezó puedes decir en el dos mil veintiuno y termina en el dos mil veintiséis empieza en noviembre y termina todo el proceso energético en el dos mil veintiséis sí para resetearse la tierra ¿no? y todo este recorrido se va a hacer a lo largo de todo ese tiempo o también hay un tiempo cósmico que requiere de que este camino del dragón finalice en alguna fecha en particular ¿y por qué? no el camino del dragón dos mil veintidós termina el dos mil veintidós en diciembre perdón en noviembre en Egipto ahí termina sí en noviembre termina el camino del dragón nos vamos a ir a bueno ya lo tengo que decir igual a Suiza a cerrar actualizar todo en Suiza se en Suiza se gesta la parte de la parte política ¿no? el control político desde allí viene ¿no? toda la parte la artillería vamos a decir social viene de allí ¿no? de ay no me acuerdo el nombre ahora en Suiza entonces de allí vamos a actualizar eso y ahí cerramos el camino del dragón eso va a ser en noviembre y de allí es una transición de tiempo por ejemplo el dos mil veintitrés viene el descanso que es el año siete es el perdón el flash solar en donde vamos a estar recibiendo en nuestros territorios toda la información que tiene que venir a cada uno de nosotros actualizar nuestros paquetes de datos y dos mil veinticuatro viene el el portal del ocho 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 que viene el portal de la nueva humanidad ¿no? que va a ser el ocho de agosto del dos mil veinticuatro que es interesante también hablaríamos de eso dos mil veinticinco viene a ser el cierre ¿no? es el último llamado a los que se quieren sumar la nueva humanidad ¿no? hay un último chance el que quiere un repechaje pues aquí lo tiene a purgar todo lo que tengan que purgar y acceder a su amor incondicional y el dos mil veintiséis se resetea el planeta o sea que hay hay varias instancias muy interesantes que se van a transitar has mencionado también que no voy a entrar en ese detalle me parece que es para otra charla pero la sensación que tengo porque también has mencionado el camino de la ballena ¿no? sí o sea que hay una parte que se está trabajando con los elementos Samuel en estas distintas rutas o o planes que se están dando pensando en la ballena se me ocurrió como una ruta más que está vinculada al elemento agua ¿no? sí el camino de la ballena va a iniciar a partir del después del receteo los que queden o la humanidad que queda va a empezar a transitar bueno momento momento no te lo puedo dejar pasar ya me lo vas a decir ¿cómo es la humanidad que queda? no me puedo decir ¿qué es lo que la humanidad que queda? acá suena solo un poco a cataclismo lo que está no, no, no no hay cataclismo si no es como muchos van a desencarnar como todos ahora desencarnan y muchos van a encarnar en lo que se tiene es una reestructuración de almas ¿no? porque hay almas que no cumplen el mínimo de requisito por ejemplo viven en carencia viven en conflicto en competencia entonces esas almas le hacen un llamado de invitación a decirme ¿no? tenemos todo este tiempo lineal en la tierra pues están invitados muchos están sutilizando pues hagan lo mismo ya está los que no quieran hacer eso que es algo muy fácil de verdad es muy simple de poder adentrarnos a ello en este caso este pues van a ser invitados a pasar ciertas etapas hasta que se les acabe las etapas y ya no van a poder estar entonces se reubica a esas almas a otros lugares que ya se tienen ¿no? para poder experimentarse o sea nadie se queda aquí todos somos eternos ¿no? si lo queremos ver desde el lado humano entonces el camino de la ballena inicia dos mil veintiséis después del receteo ¿no? ahí mismo y finaliza en el dos mil treinta y ocho donde inicia el camino de león la ballena simboliza el amor incondicional la parte crística ¿no? Jesús Sananda era un cetáceo ¿no? siriano entonces es retomar a esas enseñanzas pero ya ya desde una perspectiva en donde toda la humanidad sienta y comprenda desde su mente divina y de su sensibilidad ¿qué es lo que vino a traer Jesús? porque se ha perdido entonces retomamos el camino de Jesús camino de la ballena y justamente le dijiste el camino de las aguas ¿no? retornar a esa esa parte emocional y equilibrar Samuel seguiría charlando muchísimo contigo me encanta el tema que nos traes y y pensaba ¿no? por ejemplo ahora en cada uno de los lugares que de hecho en la página web voy a decirlo para que la gente ya pueda ir viendo Samuel Valdivia 1122.com ahí está el camino del dragón y en esa en la página muestras claramente todo ese recorrido con las fechas que vas a estar pregunta ¿la gente puede sumarse físicamente a esos lugares lo aceptan porque digamos entiendo que este cristal que está viajando contigo forma parte seguramente de está en las activaciones y y a lo mejor no sé la gente puede venir puede sumar traer sus cuarzos puede estar siendo presentes ¿qué pasa en esos momentos? si hay rituales si haces una meditación o sea ¿qué pasa en cada uno de los encuentros? ¿y cómo podemos acompañar? si es que podemos ya sea físicamente o en conciencia si es libre cualquiera puede venir no hay ni un cobro no hay nada o sea todo es libre como la vida misma entonces así hacemos honor a eso vienen los que quisieran y sientan según el cronograma que has dicho en la página web ahí está la información en las redes sociales también del camino del dragón y mías y del equipo también es ir desde el corazón desde la simplicidad sin expectativas sintiendo quien soy o que represento y al mismo tiempo fundiéndome con el colectivo que va a estar allí como digo repito y recalco sin expectativas porque la expectativa no lo que es es disocia separa entonces la idea es unirnos y ir en esa conciencia no hay un ritual no existen los rituales para nosotros aunque es válido y respetamos muy válido porque así han vivido muchos centenares de años nuestra humanidad pero a partir de ahora es el único ritual que podría hacer es darme cuenta cuenta que soy Dios en la materia y de esa perspectiva poder pulsar entonces acompañarnos están todos invitados libres de poder hacer bien podemos ir con nuestros cuarzos también crees que pueden traer lo que se sienta bien bien Samuel llegando a este punto de la charla donde nos has hecho diría yo y acá los comentarios que estoy leyendo desde una gran resonancia ¿no? con 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 todo lo que dices y con los momentos planetarios voy a hacer una una pregunta un poco molesta pero no lo sé podría crees tú podría la guerra que hay en este momento u otras podría otra pandemia o la que tenemos ahora no lo sé interrumpir este plan ser un palo en la rueda para el camino del dragón si es lo que suceda lo va a potenciar a ver aclarame todo lo que suceda todo lo que sucede en esta realidad y si lo queremos ver desde el proyecto el dragón lo potencia todo es divino todo aporte y suma para poder reencontrarnos cualquier cosa que suceda para el proyecto dragón va a aportar en su crecimiento en su expansión sea vista de una parte polar negativa una parte polar positiva porque puede ser que vengan muchas personas y empiecen a acelerar el proceso que es válido o puede ser que se ralentice como tú dices por cualquier coyuntura que pueda suceder en la humanidad claro da igual porque todo es divino todo lo que sucede en Gaia es divino y si lo abrazamos eso aporta para mí bien o sea que de una manera u otra la meta se cumple eso quieres decir haga quien lo haga esto es un proyecto celestial no es un proyecto muy elevado micaélico o sea no hay nadie quien lo pueda detener porque no es mi proyecto ni siquiera de los humanos que también es válido si no es bien nadie lo puede detener pero hay interesados en detenerlo pues en mi en mi perspectiva en mi línea de tiempo no cuál es tu línea de tiempo el amor la expansión y la expansión la luz no tiene oposición le pones una muralla y la atraviesa Samuel Valdivia un gusto haber charlado contigo no sé si te ha quedado algo fuera que que gustarías como agregarlo a esta charla porque a veces se nos puedan escapar algunas cosas que consideres de valor pero si no es así por favor me gustaría dejarte como la oportunidad antes de cerrar de una reflexión final no porque yo no sé que hacías antes del camino del dragón entiendo que que estabas con con la numerología cósmica y seguramente mucho de tu de tu vida tiene pero digamos que te gustaría como como compartir ya en este final el mayor propósito del humano Dios que se está gestando en este momento lineal de la tierra dos mil veintidós al dos mil veintiséis porque estamos gestando pariendo una nueva humanidad y hay que tomar conciencia de ello es el simple hecho de lo gráfico así literal es no obstinarnos en nuestros deseos personales sino abrirnos a los deseos del alma del gran espíritu que es solo vivir el gran espíritu materializa toda esta experiencia entonces vamos a vivirla en completa coherencia en completo amor y expansión todo lo que sucede como dije hace un rato en este momento planetario es divino y vamos a abrazarlo e integrarlo y convertirlo en luz eso sería Samuel Valdivia quiero decir que lo pueden encontrar en sus redes está como Samuel Valdivia once veintidós en en Instagram también su página web y no puedo no preguntarte ¿por qué once veintidós Samuel? el once simboliza el águila la claridad y el veintidós el dragón cuando tú tienes claridad y tienes fuerza para materializar accionas la neutralidad en ti bueno Samuel muchísimas gracias por este encuentro esta esta primer charla que nos reúne a nosotros me va a gustar seguir charlando contigo y ir descubriendo muchos aspectos que se han deslizado por supuesto pero por una cuestión lógica de tiempo no nos da para entrar en el detalle en esta charla sin embargo bueno abierta a otras posibilidades y decirle a la gente que sigan el recorrido que también es importante que las conciencias ¿no? como humanidad sepamos que esto está ocurriendo y cuánto cambia esto en el resultado final ¿no? ¿cuánto cambia el hecho de que conozcamos la existencia de este camino? pues si lo queremos ver a nivel material pues accedemos a un recuerdo tomamos lo que lo que resonemos y desde ese resonar de ese recuerdo poder conectar con nuestro yo crístico con nuestros recuerdos nuestras memorias ancestrales desde ahí puedo ser libre un humano libre es imposible que lo castren es imposible que lo contengan porque un humano libre se expresa ¿no? como el agua de un río que no tiene no tiene una oposición si le pones una muralla se va por los costados siempre fluye bien Samuel Valdivia once veintidós punto com Samuel Valdivia once veintidós también en redes en Instagram lo van a encontrar y bueno vamos a seguir muy de cerca todo este proceso que más allá de un camino no deja de ser un proceso personal y colectivo y por supuesto planetario Samuel gracias muchísimas gracias Maga por invitarme a este maravilloso programa de verdad por he estado siguiendo desde que me conectaste conmigo tú lo que hacen y maravilloso toda la gente que comparte y eso es expandir el conocimiento para cada uno accederá a nuestro propio conocimiento así es que muchísimas gracias por ese aporte gracias gracias y ya nos vamos a conocer personalmente porque sé que estás llegando a la Argentina prontito así que va a ser un gusto sentarme contigo a charlar también gracias y con esto cerramos el portal gracias a todos los que nos acompañaron por todos los comentarios gracias por aquellos que resonaron y bueno a seguir activando porque no más conciencia en el mundo gracias a todos muchas gracias